Muy sinceramente os felicito por haber obtenido la designación como sede de la 15ª edición de los Juegos Mediterráneos en el año 2005. Es esta una gran oportunidad para Almería y un reto para todos. Almería y un reto para todos. Almería y un reto para todos. Almería y un reto para todos.